La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua confirmó la liberación de mil reos comunes bajo el régimen de convivencia familiar. La decisión surge a pocos días de la celebración de Navidad. A ver, aquí están los datos. Del 2016, al final del 2016, 20 de diciembre del 2016, empezando al año siguiente, lo que llamaron el año de la misericordia, santo padre, papá Francisco, se inició este periodo de garantizar beneficios legales de convivencia familiar a personas que, como decíamos, han cometido errores y trabajan para recuperar su vida en amor de familia. Según Murillo, desde finales del 2016 hasta la fecha, se han liberado bajo el régimen de convivencia familiar a unos 26.386 personas, entre las que se incluyeron a opositores detenidos, que en su momento fueron liberados y que, según Murillo, reincidieron. Son 26.386 personas, o sea, familias, han pasado al régimen de convivencia familiar. Son beneficios legales, incluyen en este número esas personas que algunos llaman tranqueros, otros llaman terroristas, otros llamamos criminales, pero al fin y al cabo también recibieron la generosidad del pueblo nicaragüense y fueron puestos en libertad. Y muchos de ellos han reincidido porque, desgraciadamente, el corazón cuesta limpiarlo. 632 personas de otras nacionalidades y el día de hoy, el día de hoy fueron, a ver, el documento, el documento, son mil personas, mil familias, las que se unieron con sus parientes que salieron de los distintos centros del sistema penitenciario. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.